Desde hace tiempo La linda chiquilla del barrio de abajo que me trae así Yo la llamo con cariño, carita chorreada te quiero yo a ti No me importa la pobreza pa' mi solo cuenta el cariño por ti Carita, carita, carita chorreada yo quiero saber si te hace enamorada Carita, carita, carita chorreada yo te quiero mucho no me importa nada Carita, carita, carita chorreada yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada yo te quiero mucho no me importa nada ¿Sabes qué? Yo solo sé que te quiero Es de gente muy humilde por eso se siente que no vale nada Pero yo la he convencido que cuando hay amor eso no cuenta nada Ven a mis brazos muchacha te olvida las penas que traes en el alma Entrégame tu cariño que yo soy el hombre que te ama, que te ama Carita, carita, carita chorreada yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada yo te quiero mucho no me importa nada Carita, carita, carita chorreada yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada yo te quiero mucho no me importa nada Carita, carita, carita chorreada yo quiero saber si estás enamorada Cariça, 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 chorrado